ok hagamos esto hace unos días hice una publicación en mi facebook personal en la que si esta publicación llegaba a 30 reacciones y a más de 100 comentarios me raparía el cabello al número 1 lo cual si llegó tiene más de 30 reacciones y más de 100 comentarios gracias a ustedes y es que mira como lo hice a mi cabello así de largo lo tenía toda mi greñera se me fue así lo hacía hace algunas horas así que disfruten el video de como me rapa al número 1 y estás creciendo mucho cariño con casi cuatro añitos crezco muy despacito y voy explorando soy Caio hay tanto por hacer cada día aprender hazlo conmigo soy Caio mi mundo gira nunca es igual mamá y papá me saben guiar crezco feliz aunque también me enfado pero es divertido soy Caio 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 ca no 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 Avatar, el último maestro aire. Soy un gran reparador, reparo piernas, colchones, lo que quieras. Igual te reparo yo a ti también, si quieres. Que me devuelva el dinero y ya. ¡CALVO! 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 ¡CALVO!